Habla chivatón, chismoso, hambriento y todo lo demás, por supuesto, oye, no me has contado cómo te fue allá en el Festival Guzmén Varadero, la pila de posuelo que te llevaste con la pila de javita, no te hagas, no te hagas, bueno, hay que esperar para contar cómo te fue, me imagino que la camisa ya también ahora te queda así, estirada así con el botón así a punto de explotar, como los de tu gobierno, a los que tú les laves las botas, está igualito, y esos posuelos me imagino que saliste de ahí con esos posuelos repletos de todo lo que había y más, lo que pasa que como está el transporte en Cuba de vez haber llegado a tu casa, los posuelos vacíos igualito como que te lo llevaste cuando te fuiste para allá. Ay, chivatón, tontón, qué vera me da tu caso, esto es patria y vida, chivatón, esto es patria y vida, esto es libertad para el cubano que quiera ser libre, únete por la libertad de Cuba y acaba ya de quitarte la perronancia esa que tiene, chivatón, tontón. Chau, chau. Gracias por ver el video.